y mi esposa me pidió de aniversario una remodelación para nuestro baño miren este era pues nuestro antiguo baño ahora les voy a mostrar los comienzos y el final para que vean cómo quedó pero antes de empezar a remodelar asegúrate de que tengas todas estas herramientas lo primero los burritos de trabajo para hacer la mezcla de rodilleras vamos a sacar todo lo que usamos hace más de 15 años con mi tío juan discos cuando hicimos la casa van a ver herramientas sumamente oxidadas viejas pero aquí están miren pero la voy a usar en el nombre de mi tío juan porque con él fue que construimos mi casa aquí está miren no se han caído ya tiene alrededor de 12 a 13 años y pues hoy vamos a darle honor a todas las herramientas y aquí empezamos quitando los portatoallas y pues todo lo que nos pueda estorbar en el camino y ahora con mi esposa pues vamos a cubrir el piso para no ensuciarlo y así empezamos a complacer a la reina de la casa que sea ella quien abra la primera caja de cerámica y recuerda si otros pueden nosotros también podemos y miren yo no soy ni plomero ni carpintero ni electricista ni lo cero ni nada pero si les puedo decir que soy un atrevido y ya pegué mi primera losa y no me para nadie y así ustedes van a ir viendo el avance de cómo va a quedar el regalo de aniversario para mi bella esposa y ya pegué mi primera vez y así y así ¿Cómo va tu baño, mi amor? ¿Ah? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Nunca subestimes a nadie porque no sabes el potencial que puede tener Y esa fue la última cerámica que cortamos para terminar con la ducha Atrévete y verás que también lo lograrás Mira, todos me miran viajar pero nadie me mira trabajar Y aquí vamos ya, paso por paso Y aquí entramos a la segunda parte Ya es quitar el abamano viejo y pues cambiarlo por un huevo y también ponerle cerámica ¡Gracias! 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 Hay cosas que son necesarias y ya van a ver por qué les digo ¡Gracias! 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 Bueno y seguimos en la remodelación del baño miren la tabla de PVC lleva un clic ese clic ustedes lo ponen ahí sacan la medida lo atornillan miren ya instalé una medimos la otra ya tengo la segunda pieza fácil de instalar y miren lo fácil que es para poder cortar en PVC nunca se menosprecien nunca digan no puedo sin antes intentarlo la niñi y el mismo hirio haricula para ustedes y el otro no y el otro no si no así no no cuge se ya ya si y están listos para ver el regalo de nuestros 11 aniversarios de casados ahora se los muestro miren lo atrevido que soy y así le quedó el baño a mi esposa bella como ella se merece lo mejor pues puse alma y corazón en el trabajo así que si yo pude hacerlo ustedes también pueden hacerlo solo atrévanse saludos bendiciones hasta pronto y gracias por todo su cariño una admiración y respeto para ti mi rey sos el mejor siempre te voy a consentir mi amor y y y y y y y